¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué es el segundo, Luca? Estoy lleno de la taza. ¿No lo cuáles fueron las tazas? ¿Eh? La de Portola... ...la... ...el Luca... ...ehh... ...y la nieve. Hice una de la lucha, la de la lucha... ...la de la lucha, la de la lucha... ...la de verde, la de la lucha. ...la de la lucha... ...la de la lucha, la de la lucha. No, acá, no sé más. No, acá, no sé más. Me jugué más, ¿eh? Porque, eh... ...la de lucha y después la de Portola. ¿Por qué? ¡Uff, uff! ¡Uff! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡Ay! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, la lucha! ¡Ay, si me la hace二 años! ¡Ay, la lucha! ¡Aa! ¡Cuál que te pasa! ¡Si te pasa! ¡Vamos! 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 ¡Se enloquecieron todos! ¡Vamos! ¡Vamos!